¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues una vez más les traigo uno de esos videos que son conmemorativos. Así es amigos, ya que con esto quiero transmitirles algo que me tocó presenciar. Así es, ya que en este lugar entre Santa Mónica y San Vicente, presencié prácticamente la evolución del ser humano o el retroceso. Una de dos, pero de que está cotorra, la situación está cotorra, porque en este lugar prácticamente ves de todo. Si es que lo que entiendes significa ver de todo. Así es amigos. Pero bueno, desafortunadamente esto significa que en mi caso que yo iba pues para ver si podía bailar o quizás conocer a una chica o algo así. Pues bueno, me llevé la decepción que aquí es prácticamente imposible. Bueno, si es posible, pero de plano tendrías que tener mucha suerte. Y mira que no lo digo por el tipo de personalidades que vamos a ver en este video. Si no lo digo prácticamente porque aquí prácticamente no ves ni una pareja de lo que estamos acostumbrados a ver. Vas a ver parejas hombre con hombre, mujer con mujer, pero una persona mujer con hombre como que solamente vas a ver así como que amigos. Es como muy difícil de distinguir quién viene solo o quién viene sola o quién se podría decir que tiene tus gustos. Sin embargo, la convivencia pues prácticamente es, pienso yo que es más divertida porque estos cuates tienen como que una especie de chispa en su interior que muchos llegamos a carecer de ella. Por ejemplo, me encontré con un cuate, o sea, no es mi cuate, pero así le puse porque muy agradablemente le hice unas preguntas grabándolo con el micrófono en mano y todo y bien accesible. Y hubo otro que no quiso hablar en micrófono, pero fue muy agradable como decirme que no. O sea, fue muy cotorro. Dijo en inglés, dijo, no, déjame en paz, no, no, pero así como jugando. Y el otro me contestó de una forma muy agradable, me dijo que le gustó mi máscara, le di las gracias, le hice preguntas sobre la lucha libre y que por cierto me enteré que estas personas no conocen a ninguno de los luchadores mexicanos. Así es, amigos, identifican perfectamente bien el ambiente del wrestling, pero no conocen a los luchadores mexicanos. El único que pudiera decirse que está relacionado un poquito entre ellos y nosotros vendría siendo una película, la cual pues fue filmada en México. Pero el punto es de que en esa película nos nos identifica como parte de la lucha libre mexicana según para los ojos de estos agradables personajes. Bueno, pero ya no les voy a contar más. Vean la semi entrevista que hice, a ver si les gusta y chequen si tengo o no tengo razón. Ya lo saben, déjenme sus comentarios, suscríbanse, denle like y estamos en contacto. Ay, por cierto, les voy a dejar al final un video que les súper recomiendo, ya que con eso pueden evitar que los sorprendan en cualquier situación de alto impacto. Sale, amigos, suscríbanse. Y bueno, amigos, es justo esto de lo que les hablo. Prácticamente parejas tradicionales son totalmente nulas en este escenario y entiéndanlo perfectamente bien. Parejas tradicionales porque, por ejemplo, les voy a enseñar a una pareja que es de hombre y mujer, pero está muy padre porque se divierten de una manera poco tradicional y hay otra pareja de hombre y mujer. Pero es una chica hermosísima con un jovenazo poco tradicional, vamos a dejarlo así. Que prácticamente, imagínense, la chica se ve súper enmielada de este jovenazo. Pero bueno, sigamos viendo, amigos, para que pasemos a lo bueno. Y bueno, amigos, como muchos saben, en este punto que empieza lo bueno, pues obviamente también saben que el baile del viper no puede estar haciendo acto de presencia. Ya saben por qué, pero bueno, aquí sí se lo pueden imaginar, ¿no? Aquí a este hombre chispa con esta mujer chispa prácticamente dándole con todo. Así es, amigos. Y bueno, eso no es todo lo que pasa en este video, ya que vamos a ver más acción. Y así es, amigos, como esta es la mejor parte donde todo el mundo tiene que bailar. Nadie puede quedarse sentados a colgar los tenis y sacar las botas. Ay, se me lo pide a ti, pero bueno. Así es, amigos, aquí nadie puede quedarse parado. Y esta es la parte que se aproxima donde van a poder ver lo que les dije de la chica y la entrevista. Pero sobre todo no quise dejar pasar que vieran cómo se divierten aquí estos jóvenes, esta comunidad bastante, bastante intensa. Y bueno, sigamos checando que esto es lo bueno. Y bueno, tampoco podría faltar el talento urbano, amigos. Así es, este jovenazo con bastantes músculos por todos lados y unas pompotas hacían deleite en esta super fiesta, amigos. Y bueno, todos, 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 todos podrían participar, ya que nadie podría quedarse sin las ganas de tomar el micrófono y ponerse a cantar. Y bueno, este muchacho prácticamente se robó el espectáculo. Pero él no fue el único. También esta chica, esta chica se llevó todos los premios, ya que aquí bailando caballo dorado, muchos han de reconocer esa coreografía. También hizo gala de sus pasos, amigos, ya que podemos ver cómo sorprendía a todo el mundo. Pero creo que no era precisamente por sus pasos de baile. Pero bueno, a estas alturas ya todo era permitido, ya que como vieron, muchas parejas disparejas. Y bueno, no podría faltar la esencia de la fiesta. Y bueno, afortunadamente tarde, pero llegó. Y bueno, afortunadamente esta chica de shortcito blanco llegó a rescatar esa visión que se nos quedó bastante perturbadora en nuestra mente. Y bueno, aquí con estos pasos que se ve que se lo sabe perfectamente bien a ritmo de caballo dorado, logramos ver que sí saben bailar este tipo de música, este tipo de muchachos. Bueno, cabe señalar que la chica era de Sinaloa y la otra era mexicana. Así es que bueno, me quemé yo solo. Hay dos Méxicos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Pues nos encontramos nada más y nada menos que aquí con una bola de muchachones bien bailadores. El día de hoy lo van a demostrar, porque aquí les vamos a preguntar a todos ellos cómo le hicieron para llegar a este punto. Así es, amigos, que ya lo saben. ¿No se lo pueden perder? I'm going to ask right now. Bueno, y aquí nos encontramos pues con este personaje que prácticamente es uno de los iniciadores de este concepto de baile. ¿Cuál es tu nombre? No, no, I'm not going to give you my name. This guy right here is going to give you his name. Alex. Ok, Alex. And if you're going to say anything. Alex, tell him, Alex. And if you're going to say anything, he's going to fuck you. Do you like? Oh, it's your name. Your name? Alex. Oh, excellent. ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas? Alex, ¿verdad? Es mí. ¿Te llamas? ¿Te gustas wrestling o no? Be honest. I'm gonna wrestle your ass if you keep talking this shit. Ok. ¿Qué es tu favor de wrestling? Nictionary. Me too. Yeah. Hey, wait, wait. Esto es muy importante. A ver, vamos a ver si es cierto que lo que dice Conan es verdad. A ver si es cierto que Conan dice que la tristeza es internacional. Let me tell you something. Do you know something about the Mexican wrestling? Um... I know... Ignacio Libre. Ok. ¿Someone else? Ya vieron? No conocen a la triple A. Ok. Thank you so much Alex. Of course, yeah. Thank you. I love your mouth. Thank you, thank you. Él dice que yo soy su favorito en cuestión de la lucha libre. Ya lo saben amigos. Como dice Conan, no es cierto que la triple A es internacional. Y además aquí le vamos a preguntar al señor. ¿Puedo preguntarte algo? No. 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 No quiere salir en pantalla porque su esposa no sabe que está aquí. Pero bueno. Ok. Y hasta aquí llegamos con este video amigos. Aquí los dejamos con estas imágenes bastante perturbadoras para que puedan dormir emocionantemente hoy en la noche. Ya lo saben amigos. Si no se han suscrito, suscríbanse. Denle like, compartan el video y ya lo saben. Estamos en contacto. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.